en el ave de comer me gustaría mucho invitarte a que hagas unos sencillos huevos es domingo unos huevos con chile pasilla mira lo que vamos a usar los huevos aquí previamente yo hice tres huevos puede ser cuatro ok porque aquí nos vamos a comer entre dos son cuatro chiles pasilla y un secreto que te voy a dar para que tu salsa esté picosita pon un chilito serrano le dejas caer los cuatro chiles previamente hidratados los pones en agua caliente les pones sal acuérdate que es la bendición aquí para que te quede rico piensa en tu familia en este momento siempre yo te voy a recordar que la familia lo más valioso mira le vas a agregar cuatro tomatillos otro secreto que te estoy dando esto le va a dar un toque acidito a tu salsa ok le vas a dejar caer una taza de agua y un cachito más ya tienes la sal si quieres agregarle un dientecito de ajo se lo puedes agregar pero esta salsa es más acidita ok la voy a moler y regreso contigo voy a compartir para que la salsa quede rica siempre este tipo de chiles yo te recomiendo que los cueles porque si no te la salsa te va a quedar muy pellejuda ok y si lo cuelas va a ser más fácil coserse y además vas a evitar que a tu familia o a quien estés cocinando le quites ese malestar de agruras o de acidez en su estómago ok escucha el cantar de mi tetera es porque te voy a invitar a hacer un té yo soy mucho de tomar tés ahorita me voy a tomar un té de canela con hierbabuena para hidratarme porque voy a salir a caminar un ratito con mis debidas precauciones en la contingencia es válido caminar con debidamente tapado con tu cubrebocas y respetando la sana distancia una de las cosas que te quiero compartir es que el huevo mira lo vas a batir y la clave está en que el sartén esté bien caliente vas a hacer los huevos como se los haces a tu familia normales les vas a poner otra vez poquita sal y lo bendices dándole gracias a la madre tierra a estos agricultores que permitieron que los huevos llegaran a tu sartén ya estamos por terminar de quitarle todo lo que es el pellejito a la salsa ahorita vas a ver cómo va a quedar así como cuando vas a las gorditas cuando vas a los taquitos tú vas a quedar bien con tu familia dame una oportunidad de lo que lo llevo al sartén acuérdate ese tronido ese idioma del sartén es básico yo te dije hace unos días que no tire las cáscaras de nada esto regreses el al madre tierra tritúralo y pónselo en tus plantas si tienes plantas y vas a ver qué bonita se van a poner tus plantas ok te comparto que yo tengo una ruda que tiene unas propiedades increíbles es buenísima para la gente que sufre de migraña la ruda no se te olvide es una planta muy básica mira qué bonito está el huevo en un punto tierno ya ya lo hicimos vamos a pasar ahora a la olla de barro la olla de barro ya la precalante lo que vas a hacer es mira bien rico vas a dejar caer la salsa con un poquitito de aceite casi nada agrégale un chorrito de agua para aprovechar este chilito que se está quedando mmm delicioso y con esa música el día que yo tenga mi restaurante seguro te voy a invitar mira el huevo va a terminar de cocerse aquí dale unas aplastaditas y este huevo te va a quedar delicioso te comparto que le puedes agregar nopalitos le puedes agregar champiñones yo en este caso nada más le voy a agregar huevo después haremos unos nopalitos en chile pasilla nuestra cocina mexicana es muy rica en variedad lo que yo te invito es que te atrevas a cocinar mira qué rico se ve este huevito ¿a poco no se te antoja? vamos a darle 10 minutitos de cocción y regresamos mira en lo que se está preparando mi huevito voy a preparar una infusión de té de canela aunque es una planta caliente esta no permite deshidratarte te recomiendo que utilices la canela de sirlanca no de ceilán porque es la que es orgánica es un poquito más cara la canela tiene propiedades antivirales antimicóticas y lo más importante su sabor nunca lo vamos a cambiar ahorita vamos a esperar que sus aceites suelten sus propiedades ok la canela también te ayuda mucho a reducir los niveles de azúcar tiene un mineral que se llama cromo es un micromineral estimula tu páncreas el páncreas es un órgano que está del lado derecho perdón izquierdo ok ahí en el páncreas segregas inulina y glucagón si tú tomas diariamente un té de canela podrás regular aparte de tu azúcar tu apetito es un té que regula el apetito ok vamos a servir el huevo dame una oportunidad ahorita regreso mira que rico quedó este huevo mmm muy buen provecho disfruta tu domingo comer entre familia y en familia es lo más bonito que te puede suceder no olvides suscribirte al canal dale una campana dale a la campana comparte no sabes que agradecido estoy contigo estoy contigo buen provecho mmm 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 let's tasten bien listo ya